El Banco Nacional de Bulgaria recomienda el salvamento del Corporate Commercial Bank, la cuarta entidad financiera del país, en contra de la opinión de las autoridades políticas. En una carta enviada al gobierno, los responsables del Banco Central consideran que dejar caer al conocido como Corbank sería más caro para Bulgaria que rescatarlo. Según esta carta, cerrarían cientos de negocios, se perderían miles de trabajos y el país entraría en recesión. La semana pasada el Parlamento rechazó la oferta de un consorcio internacional para hacerse cargo del banco. El Banco Central intervino al Corbank en junio pasado y desde entonces sus oficinas están cerradas con su principal accionista refugiado en Serbia.